Hola, buenas tardes. Miércoles 2 de diciembre de 2015. Miércoles 2 del 12 de 2015. Estamos con nuestros ejemplares de sófora japónica y vamos a hacerles una pequeña poda de otoño. Una pequeña podita de las partes que sabemos que no vamos a querer y que además el invierno también va a hacer de las suyas. Estoy limpiando la herramienta. Lo primero, estamos trabajando con otras plantas y que la herramienta esté limpia es bastante importante. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es intentar quitarnos las ramas que sabemos que no queremos. Vamos, esta sófora, esta va a cumplir tres años en primavera y estas de aquí cumplirán dos años en primavera. Esas dos que tenemos en este ladito cumplirán dos años en primavera. Bien, las ramas originales, porque no se ha cortado ninguna rama grande todavía, son las que veis. Miento, se ha cortado una aquí. Y esta ramita y esta ramita de aquí brotaron el año pasado, ¿vale? No nos interesan, nos las vamos a cargar. Cuando podéis, sobre todo con la tijera vaciadora, con la tenaza cóncava, tenéis que tener cuidado de no meteros más allá del anillo de inserción, ¿vale? Intentar que el anillo de inserción siga estando en su sitio favorecerá que la planta cure bien, ¿vale? Las plantas curan solas, pero después de la poda lo que vamos a hacer es intentar darle un poquito de masilla cicatrizante, de masilla reparadora, ¿vale? Bien, y ahora vamos a irnos a por las ramas. Vamos a ir a por las ramas. Teniendo en cuenta que el invierno todavía puede hacer poda, vamos a intentar quitar la última parte de la rama cortando antes de una yema que vaya dirigida hacia abajo, ¿vale? Para que la salida de la rama sea así. Si lo cortáramos arriba, la salida de la rama sería así, ¿vale? Bien, vamos a intentar que salga hacia abajo. Tenemos aquí abajo una primera rama, vamos a cortar aquí una segunda rama dirigida hacia adentro o hacia afuera. Estos cortes luego ya los iremos rematando cuando se sequen, cuando sean madera. No tenemos por qué pegarnos, ¿vale? De todas maneras, ya os digo que el invierno puede hacer que se coma alguna yema, ¿vale? Bien, aquí tenemos una rama vieja, de una rama que cortamos anteriormente, ahí debajo y nos la vamos a cargar también lo mismo, intentando respetar el anillo de inserción, ¿vale? Otro resto de poda como los que estamos dejando ahora mismo. Un resto de poda. Bien, este va a ser nuestro ápice y esta va a ser la rama de la parte alta. Bien, aquí tenemos nuestro ápice. Nuestro ápice que lo vamos a cortar por aquí y vamos a dejar esta es la rama que hemos podado, ¿vale? Y vamos a dejar estas dos o tres ramas que hay aquí aparte sin tocar para que tomen el rango de ápice. Cuando eso empiece a funcionar y las demás yemas empiecen a hincharse podaremos aquí y ya tendremos nuestro árbol funcionando, ¿vale? Bien. Y ahora vamos a cortarle las las hojitas que le quedan para quitarle trabajo y que la poquita fuerza que va a dar ya la poca energía que va a producir se la guarde, ¿vale? Bien. Y ahora vamos a por nuestras dos a por nuestras dos soforas dos soforas que las estamos intentando llevar más o menos de la misma manera un tronco doble no es lo normal que saquen unas ramas tan abajo pero bueno aquí las tenemos y con ellas vamos a trabajar vamos a podar sobre una rama o una yema dirigida hacia afuera y vamos a podar sobre una yema dirigida hacia afuera yema dirigida hacia afuera y yema dirigida hacia afuera Bueno, pues esto es lo que hay la pequeña poda a nuestras soforas japónicas la puesta al día, ¿vale? Bien. Aquí en esta esquinita tenemos los esquejes de olivo que plantamos el año pasado que esquejamos el año pasado plantamos como 10 o 12 varas han agarrado 3 o 4 pero bueno aquí las tenemos han agarrado 3 o 4 recordad que si seguís el canal estos esquejes los sacamos de una planta que no estaba muy sana del todo o sea que se puede decir que no está mal de unas ramas viejas unas ramas poco poco fuertes que agarren nuestros esquejitos ¿vale? Bien, pues vamos a hacer lo mismo vamos a podar sobre una yema dirigida hacia afuera hemos limpiado la herramienta y vamos a intentar acortar el crecimiento que el crecimiento venga hacia adentro porque el olivo enseguida empieza a estirarse Bueno, pues aquí lo tenemos el pinzadito a nuestro olivito Bueno, pues esto es todo espero como siempre que os haya gustado y que os valga para vuestros trabajos Venga, hasta la próxima ser buenos ser buenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!